Música 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 más para arriba, más para arriba, más para arriba que tranza mis amigos, pues ahora tocó ese troque, a mí me tocó hacerle el bodywork para que lo pintara Quintero, me tocó hacer el visor y me tocó hacer las luces de arriba la verdad batallamos bastante porque no hallábamos qué era lo que quería el cliente o cómo lo quería, él nos enseñaba una foto y pues era difícil saber cómo exactamente lo quería, entonces ahí está ya listo se le pintaron los paneles de los lados, se le pintó el cofre, acá este muchacho lo pintó, ¿cuál fue tu experiencia con ese carro? con el camión, a toda madre, ¿qué y qué pintaste? casi todo, ¿cómo qué? explícanos, el cofre, el techo, los lados, ¿qué le hiciste al cofre? le quitamos el techo, ajá, los dos tonos, órale, ¿y arriba qué se le hizo? igual, ¿se le hizo qué? algo custom algo custom se le puso el visor, se le pusieron unas líneas arriba de luces vamos a ver vamos a ver se le taparon los hoyos que traía de las luces originales se le pusieron esas luces como dice Quintero Custom el visor estas también se le pintaron, estas de aquí se pintó todo eso todo eso, esto era otro tono y se puso al de arriba bien mis amigos, pues esto es lo que hicimos el fin de semana está haciendo mucho frío, mucho, mucho, mucho frío pero en eso andamos en eso andamos, miren ¿eh? ¿qué tal? ¡Alberto! vamos a saludar a Beto a Beto, vamos a saludarlo ahí va ¿qué va a onda Alberto? saludos a tus fans ya te están preguntando por ti preguntan y preguntan ¿quién es Alberto? ¿quién es Alberto? ¿cuál fue tu experiencia con ese troque? pues estaba divertido ¿estaba divertido? ¿qué le hiciste? primero le quería entrar y luego le mandarlos todos ahí ¿quién no se quería subir ahí arriba? nadie que le daba miedo ¿eh? que está filmando que dijo yo no quiero hacer ese troque sí ¿y luego? ahí andaba atrepado y que lo convencen vi todo está bueno hasta luego ¿y el Ricardo? ¿qué anda haciendo el Calita? hasta luego bye saluda a tus fans Ricardo hasta luego enrique no ¿cómo que hasta luego? si todavía no te vas apenas vas a saludar a la gente salúdalos amonos salúdalos youtuber ¿no quieres saludar? el ranchero es el ranchero chido bueno amigos nos estamos mirando bye salúdalos salúdalos salúdalos